lo dijo en la primera hora. Muy bien, estamos en la recta final de nuestro espacio, le quiero agradecer a María Belén Luzón, subgerenta de crédito del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el BIES, que está conectada con nosotros de modo telemático. Vamos a hablar de los servicios del BIES, es un tema de interés para todos, para todos los afiliados. Les saludamos a María Belén desde la cabina de Sonorama y en informativo a primera hora, mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Fabricio Vela, qué gusto compartir con ustedes esta mañana. Gracias a usted por la gentileza. A ver, quiero empezar con una pregunta de algo que circuló en estos días. ¿El BIES está pensando en ampliar hasta treinta años el plazo de los créditos hipotecarios o no es así como se difundió en los últimos días, María Belén? Bueno, Fabricio, justamente dentro de todos los cambios normativos y de toda la reforma integral que estamos trabajando a nivel de BIES, nosotros nos encontramos considerando ampliar el plazo hasta treinta años. Sin embargo, esto se encuentra en una mesa técnica de trabajo para analizar si es que será todos los montos de crédito, a qué tipo de productos más impactaría esto. pero así es, nos encontramos trabajando actualmente en esta definición para hacer esta ampliación de plazo. ¿De qué depende que se dé la ampliación de plazo, María Belén? Bueno, acá internamente esto pasa por algunas áreas técnicas como es el área financiera, el área de riesgos, el área de crédito, en donde de forma conjunta se analiza la propuesta para que sea elevada al directorio y en este caso pues hacemos talleres de trabajo, hacemos debates también, a fin de que se pueda sustentar esta propuesta y darle la viabilidad que se necesita. María Belén, buenos días, bienvenida nuevamente. Si bien este tema, como dice, está en análisis, ¿cuál es o cuál sería el impacto ya como tal de una ampliación de este plazo que me imagino que también evidentemente es tema de estudio? Así es, justamente lo que buscamos nosotros es darle al cliente más facilidades para que él pueda alcanzar la capacidad de pago en este caso, sabemos que salimos de una pandemia, sabemos que muchos clientes a lo mejor por algún rubro no van a poder alcanzar esta cuota y la intención es de que con este nuevo plazo que sea mucho más amplio, más clientes puedan acceder y puedan obtener la capacidad de pago necesaria y suficiente para acceder a su producto. ¿Cuándo tendrían como institución una definición sobre este tema? Ya, como nos encontramos trabajando y tiene que pasar por algunos filtros internos, estimamos de que este esté más o menos implementado para el último trimestre de este periodo. ¿Cuál es el estado en este momento de la entrega de créditos por parte del banco del IES María Belén? No solamente hipotecarios, sino también quirografarios y prendarios que constan justamente en el catálogo de acceso de créditos que tienen ustedes. Así es Fabricio, nosotros a la fecha tenemos un desempeño en préstamos quirografarios y ha otorgado dos mil setecientos sesenta y dos millones en préstamos hipotecarios, cuatrocientos treinta y tres millones y en préstamos prendarios sesenta y siete millones. Es decir, estamos trabajando en todo el reto que es obtener y cumplir el presupuesto anual que tenemos y justamente queremos pues con esta feria que vamos a desarrollar como VIES en la siguiente semana, darle más impulso a que más clientes se sumen, asistan a este evento, para que puedan acceder a la casa y nosotros también ejecutar nuestro cumplimiento del presupuestario para el producto hipotecario principalmente. Estas cifras que nos ha compartido respecto de los créditos entregados corresponden a lo que va del dos mil veintidós. Así es, es todo lo gestionado en este periodo y básicamente es el objetivo institucional que tenemos y que lo estamos ejecutando. Este, estas, estas cifras igualmente que usted nos acaba de proporcionar estaban dentro de la expectativa del VIES al inicio del presente ejercicio fiscal, ¿está por debajo, superior esa expectativa, María Belén? Así es, bueno, depende de los diferentes productos cómo estamos dando el desempeño, pero por ejemplo, en lo que es el producto biografario, venimos teniendo un desempeño y un cumplimiento óptimo, es decir, estamos dentro de los presupuestos definidos, en el producto prendario de igual manera, y en el producto hipotecario es el que estamos aún trabajando, puesto que tenemos una meta anual de setecientos cincuenta y dos millones y hemos alcanzado hasta la fecha cuatrocientos treinta y cinco millones. Es por eso que hacemos este tipo de acciones, este tipo de eventos, a fin de que podamos tener en un solo ecosistema muchos participantes, en este caso del sector de la construcción, aliados estratégicos de la parte inmobiliaria, para fomentar la colocación del producto hipotecario. ¿Con qué se va a encontrar la ciudadanía ya en términos concretos en esta feria próxima a desarrollarse? Un poco de detalles. Bueno, la feria se va a desarrollar del catorce al dieciocho de septiembre en el Centro de Convenciones Metropolitano. La entrada va a ser gratuita, en este caso, y vamos a tener los siguientes horarios. De miércoles a viernes, el horario va a ser de cuatro a nueve de la noche, y en fin de semana el horario es de once a nueve de la noche. Son horarios bastante amplios, bastante cómodos, para que la ciudadanía pueda acudir a este evento, visitar los proyectos que van a estar ahí, y también para que puedan asistir a nuestro stand que vamos a tener con el BIES, con el personal calificado, y en ese momento ellos van a poder hacer una simulación, una calificación de un producto hipotecario, y conocer en ese momento hasta qué monto de crédito estarían accediendo, y también pueden hacer la reserva del bien en este lugar. Nos preguntan acá, dentro de la interacción de nuestra audiencia, el trámite del crédito hipotecario, en este momento, cuánto está tardando, cuánto está tomando, porque entiendo que hubo una temporada en la cual se generaron muchos retrasos y muchas dificultades para la asignación de los créditos hipotecarios, y entiendo que en algún momento que nos visitó acá en la estación el gerente del Banco del Seguro Social, nos señalaba que estaba en el proceso de ir recortando los plazos, seguir disminuyendo los plazos. Más o menos, ¿cuánto se está demorando en otorgar el crédito? Sí, justamente Fabricio, nosotros pasamos de un tiempo promedio de 121 días, que fue en diciembre, y actualmente a la fecha el tiempo promedio a nivel nacional es de 56 días, y aún así estamos trabajando para que el tiempo sea aún menor. Tenemos provincias en que el tiempo promedio es de 40 días, y otras también que son 15 días, entonces, todo depende también de los organismos externos que tenemos, pero como lo menciono, ya hemos tenido una reducción significante de 121 a la presencia que son 56 días promedio. ¿Esos 56 días promedio es incluso inferior a los niveles anteriores de la pandemia? Totalmente, totalmente. O sea, el tiempo promedio que lo menciono, que fue concorrente a diciembre, es de 121 días en el promedio 2021, y de aquí para acá, con la nueva administración que nos encontramos trabajando, ha existido esa reducción de tiempos, debido a la reducción del sorteo de notarías, también estamos trabajando en tema de reducción de documentos para evitar esa propia operatividad que teníamos, y es por eso que hemos alcanzado ya este tiempo promedio. Sin embargo, aún estamos trabajando para que los tiempos sean aún menores, y podamos brindar un mejor servicio a nuestros clientes. Pero esos 56 días, estamos hablando de menos de dos meses, ¿dura todo el proceso y finaliza ya con entrega del crédito, o es solamente la fase, tal vez la mayor parte del proceso? No, es el tiempo integral, es el tiempo total, desde que el cliente ingresa a su solicitud, presenta los documentos, de ahí empezamos con los trámites que son externos también, como es el registro de la propiedad, la constitución de la hipoteca, y hasta el desembolso, hablamos de un tiempo promedio de 56 días. Correcto. Le pregunto, la pandemia, los dos años de pandemia, ¿cómo incidieron en la economía del 10, en el acceso a los préstamos hipotecarios, quirografarios, prenderarios, y cómo, cómo, cómo ha evolucionado la situación ahora mismo, María Belén? Bueno, sin lugar a duda, pues el tema de pandemia, obviamente tuvo afectación al sector de la construcción, y es por eso de que el desempeño de la productividad, fue medianamente cumplible en este caso, pero también por otro lado, nosotros estamos conscientes de todo el problema que eso representó, para el tema del cumplimiento de aquellos clientes que tienen ya un PH, y que ahorita tienen que pagar su crédito, es por eso también que nosotros hemos trabajado ya en una reforma, para otorgar nuevas medidas para acceder a un arreglo de obligación, es decir, para acceder a una reestructuración o un refinanciamiento, estamos otorgando de momento varios tipos de facilidades, por ejemplo, para acceder a una reestructuración o un refinanciamiento, el afiliado no tiene que cancelar ningún valor para acogerse a esta modalidad, es decir, puede venir y únicamente indicarnos que requiere esta solución de pago, y acogerse de forma inmediata. También estamos otorgando periodos de gracia de seis y doce meses, y de igual manera ofrecemos la alternativa de extender su obligación hasta 20 años plazo, a fin de que pueda nivelarse y que su nueva capacidad económica le permita cumplir con el pago de su obligación. En este sentido también estamos recetando este tipo de requerimientos para que más clientes se puedan poner al día, y nos puedan enviar su simulación, su petición, en este caso a través del correo arreglemos arroba vías punto fin punto c, y de igual manera pueden hacer su proceso de simulación a través de nuestra página web, en donde podrán ingresar ya su petición para arreglar su obligación de pago. María Belén, ¿tienen algún balance o estadísticas ya en cifras concretas sobre los procesos de reestructuración o refinanciamiento que se han realizado luego de la pandemia? Esto lo estamos implementando BX a partir del mes de julio, pues justamente todo el mes de julio y a lo que vamos de la fecha estamos trabajando en fomentar esta campaña, en comunicar, hemos hecho webinars, hemos hecho talleres para que más clientes se vayan sumando. Entonces ya tenemos un monto bastante generoso de solicitudes y nos encontramos en el proceso de análisis para atender cada una de estas peticiones. Correcto, María Belén, le quiero agradecer por su tiempo y por este diálogo en el que justamente hemos conocido detalles sobre lo que está ocurriendo ahora mismo con el BIES. Obviamente la feria que nos ha señalado será el catorce de septiembre. ¿Dónde va a ser la feria? Recuérdenos, por favor. Claro que sí, Fabricio, la feria es del catorce al dieciocho de septiembre en el centro de convenciones metropolitanos. La entrada es totalmente gratuita y los horarios van a ser de cuatro a nueve pm de miércoles a viernes y el fin de semana de once de la mañana a veintiún horas. Correcto, María Belén, gracias, que tenga un buen día, muy amable. Igual, muy bien, muy amable, gracias, buen día. Gracias a María Belén Luzón, subgerente de crédito del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.